Este fin de semana un hombre de la tercera edad fue hallado inconsciente sobre el camino al Batán. Trabajadores del ayuntamiento lo auxiliaron al presentar una herida en la cabeza. Un hombre de la tercera edad fue auxiliado por automovilistas que conducían por el camino al Batán, a la altura de la calera luego de que se percataran que se encontraba inconsciente en una cuneta. Los primeros en darse cuenta fueron trabajadores del ayuntamiento de Puebla, quienes se detuvieron para aserciorarse que el hombre estuviera con vida. Posteriormente, los automovilistas se acercaron y ayudaron al hombre, que se encontraba boca abajo y con una herida en la cabeza. Cuando el hombre recobró el conocimiento, se reincorporó con ayuda de las personas y permaneció sentado mientras llegaban las asistencias médicas. Hasta el momento se desconoce cómo llegó hasta esa cuneta.